¡Cruid! Netflix hace pues un par de meses o tres sobre las cintas de Ted Bundy que por cierto también está dirigida por Joe Berlinger que a mí me parece un director extraordinario sobre todo de documentales no tanto de películas de hecho si os vais a su filmografía pues veréis que sus documentales tienen unas notas altísimas pero sin embargo sus películas no tienen valoraciones tan positivas como los documentales o las series documentales que saca este director y para quien no conozca la historia de Ted Bundy pues fue un asesino entre la década entre la década de los 70 y los 80 un asesino en serie de mujeres que mataba violaba secuestraba a mujeres sobre todo a chicas jovencitas de entre 12 y 25 años aproximadamente y mató a más de 30 mujeres entonces este hombre esto no es spoiler vale es la vida de Ted Bundy de hecho la peli es casi una representación de los juicios más bien dicho que de una película como tal porque ahora entraré en eso pero este asesino quiero antes ahondar en la figura de Ted Bundy porque si no lo conocéis pues es bastante importante que por lo menos conozcáis un poquito la figura de este asesino antes de ver la película porque la verdad es que el film te deja bastantes cositas al aire pero ahondando siempre en la personalidad del personaje de Ted Bundy que por cierto Zac Efron hace una actuación impecable de verdad me ha gustado un montón yo diría que es la mejor actuación de su carrera de lejos pero este asesino vale ahondando en la personalidad de este asesino si ves la crítica antes o después de ver la película yo te recomendaría que vieras esta crítica antes vale así que no va a contener spoiler vale simplemente decir que el asesino Ted Bundy pues era un hombre que aparentemente era un hombre súper inteligente un hombre que estaba estudiando la carrera de derecho para ser abogado le gustaba mucho la política tenía tuvo muchas parejas de las cuales creo que no asesinó nunca ninguna y esto es algo que el personaje sabía diferenciar muy bien entre sus parejas y las mujeres a las que él violaba asesinaba brutalmente y de hecho la película pues te cuenta un poquito el cómo este hombre tenía los días libres para asesinar mujeres pero hay algo que me ha gustado mucho en la película y es que no quiere ser morbosa no intenta ser una película morbosa no te muestra los asesinatos como tal sino que sencillamente ahonda en esta personalidad de Ted Bundy en esta psicopatía que sostiene el personaje y el todo el rato estar negando que él no lo hizo que él no lo hizo que él no lo hizo incluso delante de las pruebas que hay de hecho hay un cadáver durante un momento que tiene una mordedura del personaje de Ted Bundy y sus dientes pues son muy identificativos porque tiene las muelas y tal un poquito separadas luego los dientes de aquí abajo los tiene como si fueran una piraña entonces había pruebas y había cosas que inculpaban a Ted Bundy y que no podían salvarle de nada y él mismo se representaba como su propio abogado y durante casi casi durante su muerte o sea casi hasta el momento de su muerte estuvo negando todos absolutamente todos los días que él era el asesino de aquellas mujeres pero gracias a que él siempre estuvo negando los asesinatos que él había cometido que había asesinado a más de 30 mujeres ya comento o sea literalmente a docenas de mujeres y todavía hoy en día no se sabe el número exacto de personas a las que asesinó bueno de mujeres más bien dicho porque de hombres creo que no asesinó nunca a ninguno y esto demuestra que era un personaje o era un monstruo realmente vil cruel o como dice el título extremadamente cruel malvado y perverso que esto se menciona durante uno de esos juicios pues este personaje este psicópata yo creo que realmente podía llegar a tener sentimientos porque él amaba a sus mujeres él creo que tuvo dos o tres mujeres si mal no recuerdo y él amaba a sus mujeres lo que pasa que dentro de él había una locura una obsesión por matar y violar mujeres y se regocijaba en esos asesinatos por ejemplo no sé si habéis visto The Lovely Bones pero es una película en la que el asesino de la película interpretado por Stanley Tucci debe asesinar chicas pues cada cierto tiempo cada cuatro, cinco, seis, siete meses para regocijarse en esos asesinatos y tener el cuerpo de la chica ahí escondido en una caja fuerte para verlo de vez en cuando entonces yo creo que el personaje o Ted Bundy en la vida real pues hacía esto ¿no? en vez de tener los cuerpos escondidos para regocijarse en ellos y tenerlos ahí como un premio lo que hacía era en su mente recordar y tener en bucle todo el rato pues a estas personas a las que había asesinado brutalmente que si a una la horcaba y la violaba y en fin no quiero entrar en esos detalles pero me gusta que lo he comentado antes me gusta que la película no sea morbosa que no te muestre cómo mataba a esas mujeres por respeto a las familias que seguramente verán esta película las familias afectadas por los asesinatos de Ted Bundy y me gusta de verdad me gusta un montón que la película solo aonde en la personalidad de este asesino pero una cosa muy importante es que no lo humaniza durante todo el film nos muestran a este asesino ¿no? vamos siguiendo a este asesino prácticamente muy de cerca hay momentos que si... hay unos planos frontales a la cara de Ted Bundy cuando está ya dentro de la cárcel que me han encantado porque el diseño visual que tenemos dentro de la cárcel no se muestra 100% porque la mayoría de la película a lo mejor si el film dura una hora y 40 minutos es una hora y 45 pues una hora aproximadamente a una hora y 10 estamos dentro de juicios viendo cómo se desenvuelve Ted Bundy o este Zac Efron como Ted Bundy y el film a veces se puede hacer un poquito aburrido ¿no? porque yo sí que he denostado cierta linealidad dentro de toda la trama como que todo el rato la película es hiper lineal y está todo el rato en juicios no pasa nada y cuando el personaje se escapa nos lo muestran como en dos escenas y luego ya está otra vez en la cárcel no vemos las repercusiones que tiene el escaparse de la cárcel no vemos cómo el personaje sobrevive porque el personaje se escapó de la cárcel en una o dos ocasiones y de hecho en una de ellas estuvo como año y medio, dos años fuera de la cárcel o sea, era un fugitivo y estaba fuera y me hubiera gustado ver algo así o quizá no ver cómo asesinaba a las chicas porque ya digo que eso es muy morboso y por respeto a las familias pues no se ha hecho pero sí que me hubiera gustado ver por ejemplo cómo la seducía o cómo lo habría hecho Zac Efron como Ted Bundy porque ya digo que este actor a mí nunca me ha gustado pero en esta película hace una actuación muy 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 buena yo diría que la mejor actuación de su carrera porque ya lo comenté el otro día que Zac Efron nunca ha sido un actor santo de mi devoción porque siempre ha hecho pues comedias o películas románticas o cosas así de hecho la mayoría le conocimos con High School Musical luego comenzó a hacer comedias que si Malditos Vecinos, que si Dirty Grandpa que en fin, luego hizo también una serie de comedias súper absurdas como una que se llamaba 17 otra vez o 17 años otra vez o algo así y siempre ha hecho pelis pues ya digo bastante malillas alguna comedia sí que estaba más o menos bien pero por la acompañación que tenía por ejemplo en Dirty Grandpa que iba con Robert De Niro pues esa película estaba más o menos bien no era un 6 o un 7 sino que era un 5 a lo mejor un 4 incluso pero si os lo digo sinceramente para mí este es el camino que debe seguir Zac Efron porque con este tipo de actuaciones no digo que siempre tenga que interpretar un asesino pero me ha gustado mucho verle en un papel que no sea de comedia o verle en una situación que no sea de risas o cantando o cosas así porque es un buen actor y hay que decirlo aunque no os guste aunque a mí no me guste hay que decir que Zac Efron es un buen actor y si le dan más papeles así o yo que sé me gustaría por ejemplo que en la próxima película de Scorsese por poner un ejemplo vale le dieran un pequeño papel de reparto porque me ha recordado mínimamente con ese pelo, con ese vestuario me ha recordado un poquito a Goodfellas, a Joe Pesky se me ha dado un aire vale o sea nada que ver con Joe Pesky Joe Pesky es muchísimo mejor actor vamos y a nivel técnico la película no es mala tenemos, no tenemos soundtrack como tal sí que tenemos algunos temas hay algún momento de acompañamiento musical como por ejemplo cuando Ted Bundy salta por esa ventana para escaparse la fotografía no está mal tenemos mucho plano frontal mucho plano, bueno plano americano no sino planos enteros vale supongo que si no sabéis lo que es un plano entero pues os recomiendo un vídeo que hay por ahí que se llama lenguaje cinematográfico que habla sobre planos, sobre montaje de escenas, sobre edición o si no os recomiendo los A Quemarropa de Sensacine que también son muy buenos para conocer un poquito más sobre planos o si queréis un vídeo sobre planos pues dejaros un pedazo de like vale pero ya digo que es una película que es muy plana a mí no me termina de convencer del todo pero el film como tal se sostiene por sí mismo me gustan las actuaciones, Lily Collins está muy bien Jim Parson en un papel muy menor igual que Hill y Joel Osment se puede lucir un pelín más John Malkovich pero tampoco termina de calar y es que a John Malkovich creo que tiene una alianza ahí rara con Netflix porque le hemos visto en Bird Box, a Ciegas le hemos visto en un montón de pelis de Netflix últimamente que a mí no me termina de convencer ninguna de sus actuaciones creo que también le vimos en Velvet Bad Show con este actor que va a hacer ahora de malo de Spiderman Far From Home pero el único que destaca realmente está Kefron como Ted Bundy y ojalá, ojalá que siga este sendero de actuaciones más serias, más dramáticas o que le pongan en un thriller o cosas así porque de verdad yo creo que puede ser un actor incluso que dentro de 6, 7, 8 años a lo mejor pues puede incluso llegar a ganar un Oscar ¿por qué no? mi nota para esta película va a ser un 5,5 no le puedo dar más porque la peli me ha gustado el tema me interesa un montón de hecho si no habéis visto la serie documental de Joe Berlinger las cintas de Ted Bundy os recomiendo que veáis esa serie documental antes que esta película porque esto es casi una representación gráfica de los hechos que acontecieron en los juicios más que nada luego sí que vemos un poquito más la relación que tiene Ted Bundy con su esposa bueno, tenemos dos esposas en la película pero con su primera esposa vemos más la relación la relación que tiene también con la niña pequeña y el cómo le van mintiendo todo el rato y ella cada vez va creyéndose lo menos y tiene todo el rato como ella dice al final pues esa mano de Ted Bundy al cuello no literalmente sino metafóricamente porque ella es la que dio su nombre a las autoridades y tenemos pues esa doble moral en la película pero bueno, no me quiero extender mucho más déjame aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que opines sobre esta película ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? ¿no la has visto todavía? pues todo lo que quieras siempre y cuando sea con respeto abajo en la caja de comentarios hasta aquí el vídeo de hoy y si te ha gustado te invito a que te dejes un pedazo de like te suscribas aquí abajo si no lo estás ya y hasta la próxima cienafilas y cienafilos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!